bueno mi raza hoy nos tocó comer birria mire ya la tenemos aquí ya lista ya está bien cocidita ahora voy a picar cebollas para echarles para ponerles aquí ya tenemos un poquito de cilantro también voy a echar unas tortillitas ahorita hechas a mano vamos a ver cómo nos quedan las tortillas esta cebollita para ponerle ahorita el juguito que nos vamos a comer de de birria ponerla aquí para y así es esto lo que vamos a comer hoy en este día mi gente una deliciosa y rica birria bueno ahora sí vamos a echar las tortillas a ver si sabe el viejo echar tortillas bueno vamos a echarle una tortillita a ver qué tal así es como sabe más buena la birra una tortilla recién hecha y ahí no va para que no digan que yo no las hago ahí van a mirar no sé muy bien pero ahí le hacemos la lucha guáltale no manda la pérdida de hambre no nos moremos miren ahí está la gente ahí va quedando ya esta birra que nos vamos a comer ahorita ya picamos cebolla tenemos cilantro ya tenemos aquí la birra ya bien cocidita ahora nomás nos faltan las tortillas pero ahorita van a quedar también listas pero ahorita van a quedar también listas ya las tortillas de birra y la birra que está bien buena se ve que está bien buena un olor bien bonito que da que sale ahí de las de las bellas razas mira aquí tenemos la masa para que no digan que estamos haciendo trampa raza hay que enseñarnos hay que echarle tortillas también van a comer a gusto con sus tortillas recién hechas y más con birria no hombre que anda haciendo bien buena que está miren cuáchale nomás aquí miren nomás miren ahorita nos vamos a saborear esta rica y deliciosa de tierra y también pues estas tortillitas que estamos haciendo aquí miren vamos a ver si se vincha si no se hincha es que no se echar tortillas miren ahí va ahí va miren Ayayay, báchele nomás. Vamos a poner algo otra para adentro. Otra directa con amary. Así es como nos vamos a saborear a esa birria ahorita. Así es mi raza, acompáñenos aquí en el video para que vean cómo nos va a quedar esta birria. Ayer en la mañana la preparamos pero no les alcancé a grabar eso, cómo la preparamos nosotros. A lo mejor no en todos los lugares la preparan igual, pero nosotros allá, así es como nosotros la preparamos, así es como queda. Porque me han dicho alguien que la preparan diferente. Pero así es como nosotros nos gusta. Bueno, de la otra manera no la he probado. Vamos a tener que pedirle a esa receta y hacerla y para ver cómo queda también. Pero aquí, así es el estilo de aquí de nosotros, cómo preparamos la birria. Miren nomás. El que no sabe echar tortillas, el viejo nomás miren. Miren. Para que se den un quemón nomás, de mano, si no sabe echar tortillas aquí miren. Miren nomás. ¿Quieres más, Marcos? No. ¿Qué quieres, mi hijo? A los niños le hice, a ellos le hice taquitos de birria porque ellos no, ellos querían taco de birria. Y yo como voy a comer en la birria con su caldito allí, en el primer limoncito. Ay, ay, ay. Bueno, creo que con estas tortillas ya tengo raza. No ocupo más. Ya le pagué en la birria, ya está hirviendo. Ya nos vamos a esperar que salga esta, esta tortillita que tenemos aquí para empezar a... Miren. Me voy a empezar a servir ahorita. Miren, Rafa, ya me ha servido. Esperen nomás. Ya están listas las tortillitas. Esta es la última que voy a echar. Yo tengo aquí servido. Este es como que es una... No se me ha querido mencionar ya este aparante ya. Se mueve para todos lados. Aquí tengo cilantro, vamos a poner un poquito de cilantro. Este juguito que tenemos aquí. Con esta cebollita también. Cebollita blanca. Ahí está, amigo. Me gusta mucho a mí con... Mucho de cebolla. Y aquí tenemos... Vamos a poner también una gotita aquí del limoncito. Bueno, mi raza, ahora sí, miren. Hay que disfrutar de esta birria. Ya quedó todo listo. Las tortillitas, miren. Vamos a ver qué tal, qué vamos. Provecito, mi raza, para todos. Bendiciones. Esperen. Mmm. Ay, ay, ay. Está bien caliente. Y una más. Mmm. 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 Esto sé que está saludoso, rara. Mmm. 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 Ah, mira, verdad. Está delicioso. Mmm. Mmm. Bueno, mi raza, aquí nos despedimos del video. Saluditos, para todos, bendiciones. Yo aquí voy a seguir disfrutando de esta deliciosa y rica birria. Con su tortillita recién hecha a mano. Su cebollita, su cebollita, cilantro, y una gotita de limón. Está súper deliciosa, mi raza. Saluditos, saluditos y bendiciones. Saluditos, nos vemos. Bendiciones. Suscríbanse, dejen like. Ay, no estaba mi raza, nos estamos viendo en otro video. Saludos.